Inició el proceso de refrendo de permisos de vehículos de servicio de transporte concesionado en el municipio de Cozumel. Es el delegado de Sintra, Eberjuchín Canché, quien nos informa de esto. A partir de hoy entró el personal de sus vacaciones y estamos ya recepcionando a la espera de que todo el concesionario venga y refrene su concesión. Bueno, nosotros haremos la revisión correspondiente y posiblemente se la autoriza para que ellos acudan a la oficina recaudadora. Como bien tú sabes, únicamente el transporte público quedó para pagar el servicio de las tenencias. Pero bueno, esto es la situación que ellos debían acudir ante la Secretaría de Hacienda para ver el monto que debían pagar. Y nosotros pues hacer las revisiones de las unidades que estén en perfecto estado para poder brindar el servicio al turismo. Al informar sobre la cantidad de vehículos a regularizarse, explicó que todos los concesionarios deben cumplir dentro del término establecido para tal efecto y evitar algún tipo de sanciones. Bueno, el parque vehicular de las rentadoras entre motocicletas y automóviles, tenemos aproximadamente entre automóviles como 3.500 y como 2.500 de motocicletas, que es el parque vehicular de las rentadoras. Así es también el servicio de taxis, son 702 taxis urbanos y servicios especializados. Todos estos que son las concesiones tienen que refrendar en tiempo y forma, que son los meses, como te comenté, de enero, febrero y marzo. Posteriormente, si ellos ya, la persona que no haga su refrendo, pues será objeto a sanciones que así marque la ley. De la misma manera, informó que cada concesionario tiene conocimiento sobre los requisitos que debe presentar para hacer estos trámites, así como de la importancia de estar al corriente con sus documentos. Realmente los requisitos es que cumplan ellos con un seguro de cobertura para el turismo, que el vehículo, como te comenté, que esté en perfectas condiciones, revisamos lo que son llantas, luces y todo lo que marca la hoja de inspección, ¿no? Eso es lo primordial, pero realmente aquí nos evocamos realmente a que el vehículo esté asegurado para que el turista que lo rente, pues, esté cubierto en caso de algún percance. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.